Chico bien, que roba sin mirar a quien Los que arrastran el pasado, no se van a ningún lado Los que siempre anduvieron, por el camino equivocado Cerra el lame desbocado, por llegar hasta la cima ¿Cómo vamos a creerle, si él es una mentira? Él es un chico bien, le sobran los de cien Vive de los demás y roba sin mirar a quien Él es un perro fiel y juega su papel Se hace el pibe de barrio, pero no hay barro en su piel Es el que mueve los hilos del pasado más oscuro Y viene a mentirte diciendo que puede cambiarte el futuro La gente lo conoce y su pasado lo condena Fue parte del mismo gobierno que supo marcharse sin gloria y sin pena Millones en el banco y en bolsas de consorcio Y en cada negocio turbio de los que supo ser el socio Montado en su ego, pero prendido a fuego Robando empleados y pobres porque para él todo es un juego Promesas de campaña, que ya a nadie engañan Son palabras vacías fruto de sus artimañas ¿Qué puede prometerte para cambiar tu vida? Si vive de un negocio que puede dejarte en la ruina Y mientras trabajas como un pobre condenado Con sus manos en los bolsillos te roba por los cuatro costados Vos buscas ganarte el pan pero él tiene un mejor plan Te saca una parte del sueldo y después te vende el flan Es parte de una mafia que viene de hace rato Y entre muchas cosas se encubrió un asesinato Robó con varias sobras porque eso lo sabe de sobra Y sabe esconder muy bien las pruebas de causas que tiene en su contra Él es un chico bien, le sobran los de cien Vive de los demás y roba sin mirar a quien Los que arrastran el pasado, no se van a ningún lado Los que siempre anduvieron, por el camino equivocado Cerra el lame desbocado, por llegar hasta la cima Cómo vamos a creerle, si él es una mentira Y entonces, el derecho está a hacerlo Después de ese punto, vamos a ver 計 really lo que has que retain No solamente enаны, no se va a tenerse La atmósfera y no se va a tenerse El rápido punto en ese punto Y, si él, se va a tenerse Si él está en structure